Tienen a la luz documentos que comprueban que Lorena Rojas se había casado dos días antes de morir, por lo que ahora la custodia de su hija podría pasar a cargo de su esposo, Jorge Monge. La noticia tomó por sorpresa a la familia de Lorena, quien confiaba que Mayra, la hermana de la fallecida actriz, se haría cargo de la pequeña de casi dos años de edad. Como ustedes recuerdan, Lorena Rojas falleció en febrero tras perder una larga batalla contra el cáncer. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.